Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo una Dell Bostro 3550, es Dell, se actualizó a Windows 10 y muestra la pantalla negra cuando está prendida y tenemos actividad del disco, solo muestra la pantalla de Dell al principio y hasta ahí se queda, ¿cómo vamos a solucionar esto? bueno antes que nada vamos a requerir conectarle una pantalla externa ya sea HDMI o con un cable VGA, seguido nos vamos a la página de Dell de drivers y vamos a tener que buscar la actualización del BIOS, aquí estoy viendo en la otra pantalla, aquí dice, le decimos que si, ¿no? aquí va a flashear el BIOS y esta operación es muy delicada, así que, esperemos que todo funcione bien bueno, ya le conecté el adaptador de AC y, ¿qué dice aquí? se escucha que empieza a trabajar el ventilador más fuerte, esperemos que termine bien el proceso ya vemos que borró unos mapas, unos cuadritos bueno, es la memoria sabemos que en el BIOS esta es una memoria programable así que, esperemos que todo salga bien ahí están los mensajitos del WhatsApp también hago consultas por WhatsApp tal vez si checan algunos de mis videos anteriores van a poder encontrar mi número de WhatsApp y ahí con mucho gusto les doy atención personalizada a la hora que quieran sin ningún cargo así que, solo lo hago por ayudar a ustedes, mi querida comunidad porque sin ustedes yo realmente no sería nada no sería nadie en el canal, por supuesto, ¿no? porque si ustedes les preguntan ¿tú quién eres? ¿qué responderían? pongan aquí abajo en los comentarios ¿ustedes quiénes son? ¿conocen la respuesta de quiénes son ustedes realmente? o cuando les preguntan quiénes son sólo responden su nombre este ya sabes quiénes son ok, está verificando va rápidamente si se dan cuenta la versión del BIOS era una A5 y después se fue hasta una A12 ¿cuántas versiones pasó? pues un montón de hecho esta versión que estoy bajando es del 3 de marzo de 2014 si no han actualizado su su BIOS muy posiblemente estén viendo su pantalla negra yo hace mucho leí que no era recomendable actualizar el BIOS si la computadora funcionaba bien en este caso actualizaron a Windows 10 y dejó de funcionar vamos a se va a reiniciar ya la computadora el ventilador ya gira menos aquí se dan cuenta la pantalla sigue en negro totalmente en negro totalmente ya saben como es de costumbre no suelo cortar los videos para que vean todo el proceso que realmente es muy rápido y no necesitan este gran conocimiento para darle el soporte como ven ahí la pantalla es lo que les decía se ve el loguito y ya cuando pasa del loguito cuando se ve el logo de Windows y ya y luego desaparece vamos a ver si ya con esta actualización del BIOS ya se ve ya se queda permanente funcionando la pantalla ahorita se apagó prendió aquí el monitor externo pues está apagado ahí está estamos viendo dos veces la misma pantalla creo que ya quedó no hay que cantar este como si victoria antes de tiempo ahorita se apaga el monitor claro bueno yo creo que aquí se cansa a ver un resplandor o sea se ve está mandando señal hacia la pantalla pero ahí está bien espero que ya quedó ahí está en 5 minutos arreglamos el problema si se dan cuenta solo necesitan tener un poco de paciencia en cuanto es esto de soporte si tienen dudas existe algo llamado Google en el cual pueden preguntarle a Google Google y Google les da una respuesta en este caso yo pregunté del Bostro 3550 no da video con Windows 10 entonces el segundo resultado me mandó al foro de Dell donde decía que si has actualizado tu Dell Bostro y no actualizaste tus BIOS muy seguramente estarás viendo la pantalla negra como se arregla esto actualizando el BIOS uy perdón este bueno eso es todo soy y soporte con un video más de soporte espero sus comentarios votaciones manita arriba si les gustó el video si no les gustó pues ya saben manita abajo así que un éxito más para mí que les ponés con las las son 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 ¿